¡Ey! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Quién se llama? ¿Los por gato, compadre? ¿Qué es? ¡Cabocita, sabocita lo que están diciendo! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 para los organizadores de este evento, para el Ricardo Mejía, para la gente que acompaña en este barrio caroche, y para el señor Gabriel, saludito, saludito, y para todas las razas que han presentado su prevención de alina, para este evento, seguida la tarde, ¡Gracias y gracias! ¡Gracias!